El presidente de la Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales del Ecuador abundó en el tema de los derechos de los trabajadores, motivo de la invitación a este diálogo con los candidatos a la Asamblea Nacional. Formamos parte del Comité Intersindical, compañeros lo han manifestado, ¿quién es el Comité Intersindical? Preocupados por tanto decreto que el Gobierno Nacional ha hecho, a menos cabado cosas que hemos tenido como trabajadores, nos ha golpeado de alguna manera sistemática con el decreto 1701, el 225, el 813 y en especial nos ha golpeado duísimo al sector público. Ante ello nosotros hemos preparado quienes hacemos del Comité Intersindical este documento de demanda de reconquista de derechos. Aspiramos que todos los candidatos a la Presidencia de la República, los candidatos a la Asamblea Nacional, recojan este criterio que nosotros hacemos desde el sentir del trabajador. Estamos pidiendo, somos claros, y casi nos pedimos una derogatoria a las leyes que ha sido la tónica de este Gobierno Nacional. Sin embargo, al existir ciertas recomendaciones de la OIT, pasó las famosas enmiendas constitucionales, que todo el mundo sabemos, en donde de un solo brochazo pretenden desaparecer al sindicalismo del sector público, porque una transitoria que ellos ponen allá, la última dice que aparentemente los trabajadores que estamos amparados por código de trabajo pasaremos con los mismos derechos. Eso es un engaño. Definitivamente es terminar con el sindicalismo del sector público. Y al terminar el sindicalismo del sector público, sin temor de equivocarnos, nosotros pensamos que el sindicalismo en el Ecuador se terminaría, porque el sindicalismo en el sector privado también es minúsculo. No se tienen las garantías de organización sindical. Todo el mundo tenemos un poco de temor ante las arrematidas del Gobierno Nacional. Entonces, eso nos ha motivado para que nos reunamos en el Comité Intersindical, cada una de las federaciones que hemos hecho. Estamos unidos, trabajadores del sector privado, sector público. Ojalá tengamos estas acogidas. Hacemos las que estamos pidiendo. Ustedes van a tener para que lo recojan y esto nos vamos a agrandar indicando todos los pormenores que tenemos. Tenemos el argumento, tenemos todo legal. Gracias por esta invitación y estamos de pronto también colaborando para el día de mañana. Desearles éxito a los compañeros de la CUTEA para que, ojalá, los señores candidatos acojan esta petición que le estamos haciendo. Reitero, mi nombre es Eduardo Mosquera, soy de la Federación Nacional de los Consejos Profesales del Ecuador. El encuentro con algunos de los candidatos a la Asamblea por el Distrito 4 se inició hoy en las instalaciones del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía Azucarera Valdés. Vicente Peso, Telemilagro.